Cocinacas, hemos vuelto a los menús de siempre. Empezamos el invierno y por eso vamos a priorizar nuevas recetas, que sean platos calientes para afrontar mejor estos días tan fríos. Como siempre, al final del vídeo se espera un nutriconsejo que dejará hechizados a tus comensales. ¡Vamos allá! Para ver las recetas y sus enlaces a los vídeos, solo tienes que ir a la caja de descripción del vídeo y hacer clic en el enlace que quieras ver. Este te llevará al vídeo de la receta en cuestión, donde tendrás la videoreceta completa y además un enlace a la receta escrita para que hagas el plato con todas las instrucciones a tu disposición. ¡Vamos con el menú! Lunes. En la comida tenemos espaguetis a la carbonara. Lo más saludable será utilizar pasta integral. Si queremos hacer el plato más ligero y sano, podemos sustituir la mitad del bacon por más cebolla o otra verdura que más os guste. Vamos a acompañar este plato con una ensalada sencilla de verduras para aportar la cantidad apropiada de vegetales a esta comida. En la cena, como va a ser fin de año, tendremos un menú especial que publicaremos en estos días. Así que estate atento y suscríbete si no lo has hecho ya. Martes. Es la comida del año nuevo y por eso también tendremos un menú especial bordado para que lo tengáis todo a mano. En la cena del martes vamos a hacer salmón al papilot. Es una receta para dar más jugosidad a este plato y hacerlo todavía más saludable. Podemos añadir mucha cantidad de cebolla y zanahoria y pimienta. Así tenemos un gran aporte de verduras en un plato ligero y saciable. Miércoles. Para comer, tendremos unos deliciosos canelones. Recuerda utilizar pasta integral. También puedes añadir más cantidad de espinacas para conseguir un mejor aporte de verduras. En la cena, toca de primero una crema de calabaza para un buen aporte de hortalizas. Recuerda que las cremas puedes cocinar mayor cantidad para poder usarlas más días. Así serás más eficiente a la hora de cocinar. Aunque nosotros te daremos opciones para cada comida y de segundo, bacalao o la yauna, una receta deliciosa. Vamos con el jueves. Para comer, vamos a hacer un plato de cuchara innovador. Usaremos soja texturizada. Si nunca has utilizado soja texturizada, te invito a que la pruebes. Y qué mejor que esta sencilla receta. Vamos a acompañar este plato con una salada de verduras sencilla. En la cena, de primero, vamos a hacer esta suave crema de puerros. O también puedes tomar la crema de calabaza que hiciste el miércoles. Y de segundo, vamos a hacer pechugas de pollo acompañadas de una porción generosa de verduras salteadas. Te recomendamos que la mayor parte de estas verduras sean judías verdes. Viernes. En la comida, vamos a hacer una sopita calentita de tomate. Ya verás qué buen sabor tiene, además de ser muy saludable. Por si fuera poco, esta receta la puedes hacer en gran cantidad para usarla más días y salir del apuro. De segundo, vamos a innovar con un risotto de setas. Muy ligero pero con un gran poder saciante. Y de postre, ¿te apetece algo especial y dulce? Te proponemos un bizcocho de zanahoria. Al usar ingredientes menos refinados será un postre algo más saludable, pero recuerda que no hay que pasarse con los dulces. Para cenar, vamos a hacer una sopa de pescado muy sencilla. Este plato, por si solo, es bastante completo. Pero vamos a añadir unos pimientos rellenos. Como los espárragos no son de temporada, podemos utilizar brócoli u otra verdura que te guste. Sábado. Para comer, tenemos un plato muy rico, fabada asturiana. Vamos a acompañar este plato con una ensalada para que predominen los vegetales. El 5 de enero va a ser la noche de reyes, en la que hemos seleccionado un menú especial para que lo celebres de la mejor manera posible. Así que estate atento a estos días, que igualmente publicaremos otro menú. Domingo. Para comer, vamos a hacer una receta sencilla y saludable. Se trata de una fidegua de verduras. En la cena, vamos a hacer una crema de calabazas. De segundo, vamos a hacer una rápida tortilla al microondas, acompañada estas de patatas al estilo Hasselblank. Tenemos una cena ligera y saciante para que tengas un sueño perfecto. Para seguir con nuestra línea saludable, si comes pan, recuerda elegir las opciones integrales. Para beber, lo mejor será el agua. La del grifo es mucho más barata e igual de saludable que la embotellada. Depende la zona en la que vivas, claro. Unas buenas opciones para postres van a ser las frutas. Frutas frescas de temporada, como son las mandarinas, las naranjas, peras, manzanas, caquis, cerezas, kiwis, chirimoya, pomelo y uvas. También tenemos otras opciones saludables como los lácteos. En este caso, si eliges opciones sin azúcar añadidos, será lo mejor. También un yogur natural entero. Aunque si todavía te resulta muy ácido, puedes añadir unos trocitos de fruta o algún edulcorante acalórico como la sacarrina, sacralosa o stevia. Respecto a los desayunos, tenemos un curso gratuito con muchas recetas saludables. Si quieres innovar o conocer nuevas opciones, te dejamos en la descripción el vídeo para que puedas acceder al curso. Recuerda que es gratuito. Si te gusta merendar, elegir alimentos saludables y saciantes hará que llegues a la cena sin picotear. Frutos secos y frutas tienen mucho poder saciante. Siempre que puedas, elige estas opciones. Si prefieres merendar otros alimentos más lácteos, recuerda elegirlos sin azúcar añadido y si son enteros, mejor. La grasa láctea es saludable y saciante. Y aquí viene el nutriconsejo del día. Es sobre receta de alpapillot. Cuando vuelvas el papel de aluminio, cada porción individual, hazlo bien. Y lo mejor de todo, cuando esté hecho, sírvelo sin abrir. De esta manera, quien se lo vaya a comer, lo va a abrir y va a recibir una descarga espectacular de los aromas retenidos. Otro consejo es que en vez de utilizar aluminio, utilices papel de horno vegetal. Así evitamos el metal y está igual de bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el menú y que os aporte más ideas a vuestro día a día. Cualquier duda que tengáis, no olvides dejarla abajo en los comentarios o cualquier sugerencia. Así cada vez iremos mejorando los menús hasta dar con la tecla que más te guste. Y sobre todo, danos tu like si te ha gustado y no olvides suscribirte. Hasta la próxima Cocinacas.